30 mascarillas ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy les estaré hablando sobre unas mascarillas Estas las compré en el videíto anterior, vayan a verlo Son unas mascarillas que son como unos dulcecitos Y son así Nada más que yo tenía una duda si se ocupaban solo con agua O nada más eran así Y la verdad es que no se ocupa solo con el agua, si tiene muchas formas Porque si no, no tendría un buen funcionamiento Y me puse a investigar y la verdad es que se puede ocupar con un tónico, con agua de rosas Tiene muchas formas para ocuparse tal cual Son estas como... Valsesitas ¿Cómo son unos dulcecitos? Vamos a abrirlo La verdad es que no las he abierto Primero me puse a investigar para ver como es que se ocupaban Porque si tenía muchísimo la duda Y pues a ver que tal Estas, por lo que vi, había unas que ya no tenían como un trastecito Esta si viene tal cual Como... Esta bandejita Para ponerla yo me imagino Y es que si son unos dulcecitos La verdad es que están muy chistosas Si parecen, no sé Pastillas de menta Pero la verdad es que estas son las mascarillas Supuestamente se estiran Bueno, yo como ahorita no he comprado un tónico Ya lo pedí, pero todavía no me llega Y también lo que vi es que las puedes ocupar Con el mismo liquidito que queda de estas mascarillas A veces te las pones y queda todo el liquidito Y pues la verdad como que si sientes feo tirarlo Entonces, este mismo liquidito lo vamos a ocupar Para las mascarillas Y lo podemos, no sé Poner con una pinza Con algo y meterlo al refri Para que se siga conservando Y que nos dure, no sé A lo mejor a los 8 días ponernos otra mascarilla En este trastecito Vienen 30 mascarillas 30 pastillitas Y la verdad es que viene súper bien Este me salió en 49 pesos Y el precio está súper Igual lo podemos seguir ocupando con lo de esta mascarilla Así que vamos a hacerlo Y vamos a abrir la mascarilla La vamos a poner en el trastecito Y el liquidito Así que tienen que tener que irla abriendo Vamos a ponerle mas Como que yo absorbe Listo amigos Ya me fui a lavar la cara Obviamente me vi un poquito roja Para pasarme la toallita Pero vamos a ponernos la mascarilla Absorbió todo el liquidito De aquí Lo trae la toallita Así que vamos a ponerla Esto nos la vamos a dejar Aproximadamente 15 minutos Y pues vamos a ver Que tal funciona Es la primera vez Que las pruebo Así que A ver Está en la forma Un poquito rara Así que Vamos a la poner Y si se siente mojada Si como que absorbió Todo el liquidito Luego luego Lo bueno de estas mascarillas Es que son muy prácticas Como que es algo Que puedes estar trayendo En el bolso O algún viaje Algo así La verdad es que están Súper bien Porque si se expanden Así Y la siento Igual muy fresca Se siente muy bien Así que vamos a dejárnosla 15 minutos Y si no me siguen En mis redes sociales Vayan a mi Instagram Suscríbanse Irme por ahí Estaré dejando Tutoriales Videitos Tips Y muchísimas cosas más Así que Síganme Vamos a esperar Los 15 minutos Y volvemos Ya pasaron Los 15 minutitos Siento mi piel Siento mi piel Un poquito más fresca Y vamos a quitarla Sí se siente muy bien Me dejó como piel De porcelana Este liquidito Si están en la noche Lo pueden dejar igual Se pueden dormir Y al otro día Bañarse Y todo Quitárselo Y está muy bien Porque Vienen 30 pastillitas Así que La verdad Conviene mucho A mi por ejemplo Esta mascarilla Me salió en 20 pesos Y la otra Por 49 Está súper bien Con 30 Y lo podemos Seguir ocupando Lo que es el liquidito Así que Me gustó Y si les gustó Igual ustedes Regálenme su like Coméntenme Ustedes Qué más hacen Cómo ocupan Estas mascarillas Y todo amigos Bueno Por aquí nos estaremos viendo Suscríbanse a mi canal Aquí abajito Activen la campanita Nos vemos Y nos vemos